¡Oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, jubilo inmortal! En surcos de dolores el bien germina ya, ¡oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, jubilo inmortal! En surcos de dolores el bien germina ya, ¡oh, libertad! ¡Qué perfumas las montañas de mi tierra! ¡Oh, libertad! ¡Qué perfumas las montañas de mi tierra! ¡Deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias! ¡Oh, libertad! ¡Oh, libertad!